Fuerzas Federales y Estatales detuvieron a un presunto operador de Cervando Gómez Latuta, quien fue el líder de los Caballeros Templarios. Se trata de Ruperto R. alias El Peto, quien estaría vinculado con diversos hechos de violencia ocurridos en Michoacán en los últimos meses. El operativo estuvo conformado por la Marina, el Ejército, la Policía Federal y Corporaciones Estatales y se llevó a cabo en el municipio de Lázaro Cárdenas. En el mismo operativo fueron detenidas otras cuatro personas.